¡Yeah! Señoras y señores, Enrique Tico Fernández, director de la máquina deportiva.com porque donde hay deportes, ahí estamos. Se llegó el día, Brasil contra Costa de Marfil y estamos aquí en Chicago, en la Avery Park, disfrutando con una fanaticada enorme de brasileros que obviamente van a su verde y amarela y también los de Costa de Marfil apoyando a su equipo nacional con Drogba al comando. En breves instantes estaremos platicando con varios de ellos que se dieron cita aquí para disfrutar de este tremendo partido porque Costa de Marfil tiene que ir con todo hacia adelante. Brasil está en el comando, ya ganó su primer partido, aunque no muy convincente, pero bueno, así es el fútbol. Volvemos enseguida porque donde hay deportes, ahí estamos. Enrique Tico Fernández de la máquina deportiva.com porque donde hay deportes, aquí estamos. Y como lo prometimos, aquí estamos con la fanaticada ya dentro de GoPub aquí en Chicago, en la Avery Park. Encontramos con un conocido, un viejo amigo de la máquina deportiva.com, Javier López. Bienvenido a la máquina, ¿cómo estás? Gusto de verte. ¿Qué tal, Tico? ¿Cómo estás? Pura vida, pura vida. Un ambiente bastante futbolero aquí, ¿no? Claro que sí. Estamos tratando de divertirnos aquí con lo que nos trae Brasil hoy y vamos a ver qué es lo que esperamos que haga un buen papel. ¿Viste, tuviste la oportunidad de mirar el primer partido de Brasil? A mí, en lo personal, no me convenció. Bueno, bueno, la verdad es que yo creo que están calentando, apenas están enseñando que se pueden acoplar. Está, acuérdate que viene Cacá, acuérdate que viene el negro y aparte de eso trae a otros jugadores que pueden hacer la diferencia hoy. Yo creo que van a demostrar algo diferente. Yo creo que yo le calculo a Brasil un 4-0 por lo menos. Oh, wow, te fuiste, ahora sí que te fuiste de una vez, ¿no? Como 4-0. Ahora, se te olvidó mencionar también otra pieza fundamental, Robinho. Ah, Robinho, ¿va a jugar hoy o...? Sí, yo creo que está en la alineación de Dunga. Oh, wow. Vamos a hablar aquí con tu brother César. Vente para acá, vente para acá, que está el hombre como que está castigado hoy, lo tienen allá en la esquina. Bienvenido a la máquina, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Mucho gusto, mucho gusto. Mucho gusto de estar aquí. Vamos a ver un partido muy bueno. Brasil contra Costa... Costa de Marfil. Costa de Marfil. Esperamos que sea emocionante y arriba Brasil. Oye, ahora, ¿tú vas a ser tan convincente con el resultado, así como nos dio tu hermano, de un 4-0? ¿Qué le calculas a este partido? Ah, no, yo pienso que van a... Estamos en los últimos finales. Yo pienso que va a estar más o menos unos 2-0, tal vez. 2-0 a favor de... De Brasil, por supuesto. De la verde y amarela. Volvemos aquí en la máquina deportiva.com. De Brasil, por supuesto.